¡Suscríbete al canal! A ver, espera que os enseñe Mucha gente empieza con Mira, bienvenida a Matacubo, los juegos de hambre Bien, muy bien Información sobre kits Kit, nombre kit, kit info, nombre kit Vale Si alguien se sabe algún kit que me lo diga, por favor Que es que todo el mundo empieza con kits Y pues ya se me nagre Y yo empiezo sin nada Lo cual no me gusta un pelo Lol, bug 30 segundos, chavales Os pondré en la descripción que pongáis el vídeo A partir de Tal segundo Para que No tengáis que estar aguantándome así un minuto 8 segundos Dios mío ¿Para dónde voy? 2 1 Corran Fuera de la cornucopia Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero Corre Fuera de la cornucopia, tío La cornucopia Salir de la cornucopia es la clave Como en los juegos de hambre de la peli Bueno, el libro mejor Está mejor el libro Que conste Si alguien tiene algún problema que me lo diga Ay, Dios mío Corre, niga Vale, por aquí Vale Lo más normal es que hayan subido la montaña Así que yo me piro para el agua Oh, ovejas Vámonos Que me des lana Vámonos Vale Primero un refugio Claro, claro está Así que lo mejor para un refugio va a ser con dirt Voy a esperar Y me voy a hacer Vale Vale La invencibilidad ¡Hostia! He visto a alguien Vale Ahora sí que se puede matar Corre Cava Vale Vale Aquí lo que parece es que hay piedra Me parece Por lo que tarda en romperse Parece que es piedra Seguramente no estaréis viendo nada Vale Vale Bien ¿Cuántos quedan? 58 Mierda Por lo que parece aquí no hay nadie Perdón por hablar tan bajito chavales Un segundo Perdonadme Es que necesito mucha madera Moar madera Necesito moar madera Por favor Sálvame la vida Ay Dios mío Esto es muy épico No sé De repente me aburría Digo voy a entrar a Minecraft Me metió y estaba el server A dos minutos de empezar Y he dicho Dios mío Esta es mi oportunidad Yo estoy a correr Hostia Hostia Vale bien Vale Vamos a hacer Moar tablas de abeto Y con esto voy a hacer Vale Y palos Voy a necesitar palos Esto lo voy a coger así Vale Voy a poner esto aquí Ahora voy a intentar Ver algo Espera Vale La he puesto Bien 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 Vamos bien chavales Lo primero va a ser Una espada Perdón Que me he liado Perdón Perdón Voy a necesitar también Una pala Eso A mi me parece muy imprescindible Para acabar de ir Por si hay que esconderse De repente También Como hay que coger madera De manera muy muy rápida El hacha a mi Me parece también Una buena idea Vale Esto aquí Vale Bien 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 Y me he quedado sin palitos Así que Me voy a ir Así En un momento Vale bien 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 Voy a ver cuantos quedan Hay que esperar un poco A ver Me voy a poner la espada aquí Esto Esto Y esto Perdón por hablar tan bajo En serio Es que No sé qué hacer No suelo jugar juegos del hambre Vale Estoy viendo a uno Con una pechera de diamante Bien 23 Jugadores Yo voy a esperar A que se maten Ya sé que no es muy épico Pero es lo que hay que hacer LOL Ha sido como Zoom 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 Ahora pondría Duster Y sería vamos Rompelos 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 Esto se supone Que es madera Si me quedo aquí No me verán ¿No? No ¿Qué he hecho? Ah es que encima No era madera No era dirt 18 jugadores Venga A por el último Voy a saco ¿No? Pero Pero Qué afán de nadar Madre mía Espera Esto es muy importante Ah bien Vale Tenemos coal Así que Me voy a esconder Por aquí Bueno Voy a coger Piedra Para hacerme Espadas de piedra Y aparte Voy a coger Coal Porque el coal Es la clave En este juego El coal Es la clave Vale Voy a coger A ver A ver Chavales Vámonos Ahora solo hay que escapar De este sitio De mierda La madera esta Yo no me hace Mierda Me he dejado La mesa de crafteo Había caído Tío Me voy a Cambiar Por esto Y voy a Intentar salir De aquí Lo más Rápido posible Venga Tío Sal Cojones A ver Respira Onda Pero ¿Por qué No puedo Ponerlo? Venga Tío Vale Esto Esto Si que es un fail Lo demás no Vale Vámonos Ahora solo tengo que esconderme Un lobo No No me caes bien Vale Momento de usar la pala Momento pala Me hablan por Skype Mierda Tenían que hablarme ahora Tío ¿En serio? Inmita un Gammy Play Gammy Play Lo voy a tapar con uno de estos Tío Vale Ahora voy a poner esto ¿Qué cojones acabo de hacer, tío? Vale Estoy viendo un poquito Nada más No veo Veo muy poco A ver Vale Ya he puesto ahí la mesa de trabajo Y tengo un palo Bien Vámonos Antorchitas de las ricas ricas Vale Bien Me gusta esto de tener antorchas ¿Cuántos dicen que quedan, tío? Trece Trece jugadores Yo sé que igual este gameplay dura bastante Pero es lo que hay Chavales Lo siento Vale, bien Voy a poner Dirt en vez de pan Bueno, no Voy a comer pan A mí la brújula me da igual Todo me da igual Bueno, ahora molaría que se me quedara como un jugador Que se desconectara porque sí Y me dejara todas sus cosas Bueno A ver, voy a poner esto ahí Me voy a arriesgar mucho Mierda, no tengo palos Voy a necesitar madera Hacía yo que la madera Me iba a hacer falta, tío Es que no me pillo nada, tío Corta Madera Dale, claro Vámonos Venga A saco, eh, chavales A saco Como no se grabe bien el gameplay Por el audio, tío Te juro que me suicido Porque los servers estos Se juegan una partida Cada bastante tiempo Y no me apetece estar esperando Para grabar un gameplay Tras otro Y que me salga mal Así que me voy a meter Bajo tierra En plan Rata Momento, antorcha Vale Hacemos así Tan, 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 tan Vamos Vale Vale, bien Vamos a ver Entonces Bueno, espera Espada de piedra Eso ya tiene más Más nivel En serio, tío Es, es Y madre mía Mamá que Tenía que llamar ahora Pala, pala de esto Y Espera Mierda Hay mucho mejor El pico me da igual Porque con el de madera Para lo que estamos jugando Vale Diez jugadores Solo Estoy aguantando más Que en toda mi vida Chavales Nueve Vale, se ha ido uno Se ha ido uno Eso es que ha dejado sus cosas Por aquí cerca Vale Se está empezando a hacer de noche Y yo me estoy muriendo de hambre Ya Ya que el nombre Que haga referencia Que me muera de hambre Estaría bueno Que me muriera aquí ¿Sabes? En plan Bueno No se puede Pero bueno Veamos Veamos ¿Por qué cojones, tío? ¿Por qué hay árboles flotando, tío? Ahí, linda Como niggas in the house Vale ¡Hostia! Mierda Me tenía que caer otra vez, tío Vale Eres él otra vez Vale, bien Hay que buscar algún jugador, chavales En serio Estoy así un poco estresado Como con todos los juegos que juego Bueno, menos Call of Duty Que por cierto Se me ha olvidado comentaros Bueno Se va a hacer de noche Y eso sí que va a ser una cebada De noche Eso es Mira Zoom En plan dubstep Bueno Que sí que va a ser una cebada En... Dentro de poco Cuando tenga el micro bueno que os he dicho El de sobremesa ya Espera Me voy a poner la brújula Eso sí que va a ser una cebada, chavales Mierda Estoy a 140 y pico de... Un jugador se me está acercando Vale Se me aleja Se me aleja Vale Está para allá Vale Vale Viene para acá Está justo por allá ¿A dónde vas? No me... Me está pegando No ¿Qué cojones? No me jodas Tío Había llegado Había llegado a... A la bat... Venga tío A la batalla final había llegado tío Ya sé que no es un logro Pero para mí lo es Y justo ahora me mata una patata frita O yo que sé tío Que me ha quemado la cara con el aceite Y yo que sé tío Y me he muerto Por PL... Por PL... El obrín Ah muy bien Muy bien Pero si me había teletransportado para ganar Tronco Me cago en... Toma, macho Tomar por saco Bueno Pues lo siento chavales Esto ha sido todo Lo siento que haya sido tal fail Tan épico Ya sé que ha durado muchísimo Espero que os haya gustado Y nada más Esto ha sido todo chavales Adiós Y ahora me he cargado el ratón tío Ahora me he cargado el puto ratón